Lo que sí queremos explicar es que realmente cuando nosotros nos asociamos, Girón y Santa Isabel ya estaban en la empresa. Nosotros nos vendieron una empresa eficiente y por eso nos asociamos a la empresa pagando nuestros capitales, incorporamos, pagamos, y este día de hoy creo que no adeudamos un centavo a la empresa con las últimas transferencias que tenemos que hacer, así hemos estado, como Nagón y San Fernando. Pero en ese momento también nos dimos cuenta que asumíamos una carga fuerte de Girón que tenían salarios más altos los trabajadores por el tema de sindicalización y son los que mayor salario tienen por el tema de sindicalización los señores trabajadores de Girón, no así el resto de trabajadores que van ingresando nuevos que tienen el salario básico. Entonces es bueno que ustedes sepan también, es parte de la transparencia, de lo que la información deben ustedes conocer. Y esos sueldos a veces están subsidiando Nagón y San Fernando, porque no me deja mentir el compañero alcalde de Girón que ya nos da deuda en 250 mil dólares a la empresa, creo que si no estoy mal, Santa Isabel nos da deuda en 300 mil dólares a la empresa. ¿Y quién están nivelando eso? Y con los pagos que hacen Nagón y San Fernando ha estado manteniendo el personal administrativo de la empresa. Eso también quisiéramos poner a conocimiento de ustedes para que en algún momento reflexionen ni le ayuden a pagar esa deuda a través de los presupuestos participativos al compañero alcalde, que no es responsabilidad de él. Él cogió esa deuda así, cuando llegó del alcalde, él se enteró que tenía esa deuda ahí en la empresa de tanto dinero. No es responsabilidad del alcalde. Le dejó así el anterior administrador de acá de Girón. Esa es la realidad. Y así está la situación financiera de la empresa. Por eso es necesario que ustedes sepan y apoyen y ayuden en este tema de la ordenanza que a nosotros nos parece que ya es hora, son dos años en este proceso, de que por lo menos alguien aporte la población frente al tema del cobro de la tasa de recolección de basura.